y seguimos con la ruta de las chipas recorriendo el país y buscando las chiperías más queridas por los paraguayos esta vez nos vamos al sur en busca de una chipería tan tradicional y querida por los paraguayos y aquí nos encontramos con ana carajal que nos recibe tan amablemente en chipa tía muchas gracias por recibirnos bienvenida coronel volgado capital nacional del chipa en chipa tía nosotros tenemos 25 años de trayectoria actualmente tenemos tres unidades de negocio chipa tía coronel volgado chipa tía express es una unidad de negocio que nació en plena pandemia y también tenemos que es un pedacito de la chifa de coronel volgado que recorre todos los rincones del paraguay es el snack paraguayo con forma de bastoncitos y es un producto que dio muchas satisfacciones a chipa tía además tenemos más de 14 variedades de chipa qué gusto y siempre la chipa calentita verdad con la buena atención que les caracteriza y con amor a lo tradicional contanos ana de dónde salió el nombre de chipa tía y todo comenzó con mamá gertrudis que es una mujer muy amorosa mi madre y todos en coronel volgado la conocían como tía chipa gertrudis todos eran sus sobrinos entonces cuando empezamos a pensar el nombre para la chipería mis padres dijeron en vez de ponerle chipa gertrudis porque no le ponemos chipa tía y bueno así nació chipa tía y qué orgullo me imagino representa el nombre para toda la familia y así es emi nosotros somos una familia que ama el trabajo y que trabajamos para conservar la tradición paraguaya a través de las comidas típicas gracias ana por recibirnos y gracias por contarnos un pedacito de la historia de chipa tía gracias gracias emi gracias por la visita y como siempre digo y quiero seguir diciendo nosotros en chipa tía no alcanzamos meta sino que cumplimos sueños invito a todos los viajantes de la ruta a uno que lleguen a conocer chipa tía los esperamos siempre y muchas gracias y y y y y y y